... Llegamos hasta el bañado norte de Asunción para contarte la historia de Kevin Benítez Villalba de tan solo 11 años de edad, quien se ha ganado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Durante la crecida del río Paraguay, Kevin fue entrevistado para un material periodístico de UNICEF. El pequeño bañadense se movilizaba en una canoa desde tempranas horas para llegar a su escuela. Fue en ese entonces que el niño contó su gran sueño de ser chef profesional, lo que conmovió a un chef del Reino Unido, quien llegó al país para un evento y para dar su apoyo al pequeño gran soñador. Esta escuela tiene 15 años de servicio. Estamos trabajando con casi 200 niños desde el preescolar hasta el noveno grado. De hecho, Kevin quedó en una barcaza en aquel entonces, pero en este mismo lugar donde ustedes ven, esta escuela fue refugio de 7 familias y casi 21 niños que quedaron aquí y también les tocó remar. Y las veces que no podían los maestros veníamos hasta aquí, porque la escuela cuenta con dos canoas. Remábamos desde donde estábamos para traerle por lo menos lo básico, que es el complemento nutricional y por supuesto la parte educativa. Nosotros llevamos como UNICEF muchos años trabajando en la Escuela de los Bañados y en una de esas ocasiones encontramos a un niño que quería ser chef. Entonces como UNICEF nuestro rol a veces es unir a la gente, es crear resultados con esfuerzo conjunto. Entonces unimos a la embajada británica, al chef Tom Phillips, que es muy reconocido, y a la Escuela O'Hara, que es una escuela gastronómica de mucha reputación en Paraguay. Nosotros vimos la historia de este niño, Kevin, en la escuela Cacupemí aquí en Bañado Norte, que ya se hizo bastante famoso. Un niño que hace mucho esfuerzo para llegar a la escuela, la rema una hora, una y media de ida y de vuelta todos los días para llegar a recibir su educación. Y nos dimos cuenta que su sueño es que quiere ser un chef. Y ahora que estamos en la Semana Británica, tenemos un chef profesional joven que vino lejos desde Inglaterra, tiene 23 años. Cuando nosotros hablamos de este caso del niño Kevin, pensamos que qué mejor que unir esfuerzos con UNICEF y que venga el chef nuestro a conocer al pequeño Kevin para animarle a decir, mira, aquí hay un joven que ya es un chef profesional y él puede llegar a ser un chef profesional también. Yo creo que es un ejemplo para todos los niños aquí en la escuela. El chef Tom Phillips prometió acompañar desde lejos el sueño de Kevin. Creo que es el mejor trabajo en el mundo. Creo que es la mejor cosa que hacer. Bueno, yo creo que ser chef es el mejor trabajo del mundo. Y nosotros como chef, nosotros venimos aquí a alimentar a la gente y hacerla feliz. Y entonces eso automáticamente ya lo convierte en el mejor trabajo del mundo. Nos encontramos a orillas del río Paraguay en el Banco San Miguel en compañía ya de nuestro gran soñador que el día de hoy está cumpliendo una parte de su sueño, Kevin Benítez Villalba. Kevin, comentanos acerca de este sueño que tenés de ser chef. ¿Cómo fue que surgió? ¿Hace cuánto tiempo que querés ser chef? Yo quería ser chef cuando tenía cinco años. ¿Desde los cinco años? Desde los cinco. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Porque me gustaba... ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar porque mi mamá antes cocinaba y rico se comía y a mí me gustaba. ¿Y vos ya aprendiste a cocinar algo hasta esta altura de tu vida? Sí. ¿Qué por ejemplo? Tortilla, pescado y eso. Mi hermana y mi mamá me van a enseñar más cosas cuando... ¿qué voy a decir? Cuando seas mayor, sí. Cuando seas mayor. ¿Cómo te sentiste el día de hoy al recibir este... este... este premio a este sueño que tenés? Me sentí muy contenta y me hallo mucho la legalmente. ¿Por qué querés ser chef? Para ayudarle a él. Para ayudarle a mi familia. Para ayudarle. Para que no le falte nada. Para que no le falte nada. Sí. ¿Vos le querés a tu mamá, a tu papá? Me imagino. Le quiero mucho. ¿Qué le dirías, por ejemplo, si te estaba viendo ahí a tu mamá y a tu papá que te agradezca que siempre estén ahí contigo? Que le quiero mucho y que le mando mucho salud y mucho beso a todos. Muy feliz, contenta y esperamos que esté dispuesto él toda la vida para seguir su proyecto. Orgullosa me imagino. Por supuesto que sí, porque de chiquito me dijo que quería ser chef y que esté un gran paso para él. Y Kevin se destaca en sus estudios en la Escuela Caacupemí del Bañado Norte. Una vez cumplido 15 años, podrá utilizar su beca en una importante academia gastronómica de la ciudad de Asunción. Para poder así ser un chef profesional.